Este semestre con Proyecto 50 desarrollamos un material para la clase de aula invertida en la materia de procesos y productos en ingeniería de diseño de quinto semestre de estudio. Uno de los grandes logros que tuvimos con el trabajo colaborativo con Proyecto 50 fue pasar mucho material que estaba dentro de la materia de manera análoga a digital o a material interactivo. En segundo lugar, se trabajó con la elaboración de dos videos para que los estudiantes tuvieran acceso a la información previa a clase y pudieran consultar un tema que es fundamental en la materia que se llama las consideraciones de diseño de los productos que es lo que permite que ellos diseñen productos de una manera más real y más cercanos a las necesidades que tiene la manufactura en la industria. Y en tercer lugar, se empezaron a desarrollar unas cartas que tienen una información valiosa que ellos puedan comparar en el momento en el que necesitan diseñar un producto por un proceso de manufactura determinado. En el tema de cuál fue el rol del estudiante y el rol del profesor, yo considero que el rol de cada uno va siendo cada vez más equitativo en la medida en que el profesor tiene claro las estrategias, esas estrategias son más creativas y el estudiante puede estar más involucrado en el trabajo con estas herramientas pedagógicas y con el aula invertida. Es un trabajo que tiene que ser a la par, tiene que ser equilibrado y el estudiante se va dando cuenta de la importancia de utilizar los recursos y de usar la información de otra manera y el profesor debe involucrar al estudiante y despertar en él el interés para poder trabajar con estos recursos. Todo esto se hizo gracias a Proyecto 50 y a la colaboración del equipo de trabajo para desarrollar material de una manera creativa, innovadora y que pueda motivar a los estudiantes en el aprendizaje de los procesos de manufactura.